El presidente del Consejo Nacional de la Producción se reunió este viernes con varias organizaciones de frijoleros aquí en Pérez Celedón. Imágenes que observamos. La idea fue tocar varios aspectos. Uno de los más importantes, la afectación sufrida por las lluvias de la semana pasada en las cosechas. También visitaron la planta de frijoles Veracruz. La participación fue bastante positiva en cuanto a asistencia, llegando representantes de varios puntos de la zona. Nos encontramos en una reunión de presidentes de asociaciones, reunidos con el presidente ejecutivo Don Rojas del CNP. Estamos tratando diferentes temas en las áreas de los proyectos, pero también tocamos temas acerca de lo que ha sido el impacto de este mal tiempo que ha afectado a gran parte del país. Nosotros por la ubicación geográfica tuvimos un impacto un poquito más alto que la zona norte. Hemos tenido afectaciones importantes, gracias a Dios materiales nada más, no hemos tenido afectaciones debidas, pero sí hemos tenido afectaciones en lo que es el área económica. Esta tarde nos hemos reunido con diferentes organizaciones de aquí de la zona para hacer un avalúo de la afectación de esta tormenta que acabamos de pasar. Hemos hecho el avalúo hoy bastante afectado a lo que es la zona y estamos buscando las alternativas junto con el CNP. El CNP está muy atento al sector frijolero en el Valle del General.